Uy, Hugo Vázquez, Vergara, Cortina y hola, Babaji. Tú sí eres gracioso, mi dey, no como el Maca XD. No, hermano, cada uno tiene su propia gracia, ¿eh? Nunca digas eso, no menosprecies el trabajo de los demás, hermanito. ¿Cómo dice? Por favor, voy a llamar al señor Linguini. Señor Linguini, hermanito, puede venir. Y dame de la joie, au bien du chagrin, apublié par la fin, je suis maleroa. Un long temps chemin, tout acaja pas, car rien n'est gratuito en la vie. Chisito, 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 papi. Chisito, 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 papi. Y a sorti les repas, je suis habitué, a volar, 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 a volar. No, 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 no. Gentecita ¿Alguien sabe dónde está mi papá? Mi papá es el techizo Mentira Mentira techiz ¿Qué mierda es esto? Mentira techicito papi Sabes que te amamos hermano Un besito para ti techiz hermano Y este filtro es para ti Que asco Que asco ese filtro Se ha puesto mal Mal se ha puesto gente Se ha puesto mal Ese es Sala 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 Sala